Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Álvaro Celvallo y estáis en FaxAndroid. Hoy en el análisis del Tronsmart Vega S95, un reproductor Android TV 4K. Dispositivos con Android para la televisión hay muchos y ya hemos analizado bastantes, pero como el Vega S95 no tantos. Os comentamos por qué. Como veis, estéticamente es una caja negra que recuerda al Apple TV y tiene sus conexiones en los laterales. Y esto es importante. Tiene un procesador de 4 núcleos a 2 GHz, 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento interno y muchas conexiones. Motivo por el cual quizás sea recomendable para según qué usuarios. Como veis, tenemos dos puertos USB 2.0 con un lector de tarjetas completo, no microSD, en uno de los laterales. Otro está vacío. Otro tenemos el conector SATA. ¿Para qué es? Para conectar discos duros directamente. Esto lo hace enfocarse a un perfil un poquito más profesional, así como que es capaz de reproducir vídeos en 4K. Y por último, los conectores principales. Tenemos otro conector USB, el conector para poner el cargador que va a la red eléctrica. Tenemos la toma Gigabit Ethernet para poder utilizarlo sin necesidad de Wi-Fi, aunque tiene Wi-Fi. El conector HDMI para conectarlo a la tele y una salida de audio óptica. De nuevo, otro de esos elementos que hacen ver que no están pensados para todos los públicos. Luego tenemos un mando que recuerda de nuevo también bastante a los mandos convencionales, sobre todo a los de los Media Center. Tenemos los botones direccionales con el OK, el encendido, Home, Play, Pause y Volver. El botón de ajustes o de opciones de Android y botones de volumen. Además tenemos aquí arriba un pequeño botón que lo que nos habilita es el poder utilizar el cursor en la televisión utilizando los diales. Lo que pasa es que este funcionamiento es un poquito lento y nosotros somos más partidarios de utilizar la aplicación de la que os vamos a hablar a continuación. La aplicación se llama Remote iMe, aunque ha sido renombrada a Smart iRemote. Cuando la instalamos, es gratuita desde el Google Play Store, tenemos un control muy similar al del mando. Un pad direccional con el botón de OK, los tres botones de Android, de Home, Ajustes u Opciones y Volver, los botones de volumen y el de búsqueda. También tenemos otras opciones. Si estamos viendo un vídeo, como veis, es más cómodo este con Play, Pause, el volumen y el avance y retroceso, tanto rápido como puntual. Luego tenemos el control con el ratón. Pasando el dedo por la pantalla vamos a mover el ratón en la pantalla de la televisión. El teclado, muy conveniente para la introducción de contraseñas, que si no es muy lenta y un poquito coñazo. Y por último, la gestión de cada uno de los dispositivos que tengamos conectados a este móvil. En este caso solo tenemos el Vega S95. Vamos a ver ahora cómo es la interfaz. Como veis, contamos con una interfaz bastante modificada. Tenemos muchos iconos y tenemos muchas opciones. ¿Qué es lo que podemos hacer con este Vega S95? Pues básicamente instalar aplicaciones, por ejemplo, cuando pulsamos en el Google Play Store, si hemos metido ya nuestro usuario y nuestra contraseña, permitirá que instalemos cualquier aplicación compatible. Pero en realidad eso no es del todo conveniente. ¿Por qué? Porque tenemos una, digamos, una orientación muy fuerte hacia el consumo de contenidos. Los vídeos en Netflix, en YouTube y demás son los que de verdad les sacamos partido. Por ejemplo, aquí tenemos instalado Netflix y cuando pulsamos veis que se abre la aplicación directamente. Como es compatible con 4K, pues podemos utilizar este dispositivo para ver los vídeos de Netflix que estén en 4K. También podemos irnos a otras aplicaciones, otras opciones del menú. Nos podemos ir aquí arriba. Tenemos el Wi-Fi, que está conectado por Wi-Fi. Tenemos aplicaciones recomendadas, tenemos en local lo que tenemos en el navegador de archivos, tenemos un reproductor preinstalado. Aquí abajo tenemos pequeños accesos directos a otras funciones. Abajo también tenemos los botones de volumen, de apagado, de esconder la propia barra de navegación. Como veis, la interfaz es bastante modificada. Incluso los ajustes, como podéis comprobar, están cambiados. No son los normales. Podemos hacer una configuración del teclado, del control por Bluetooth desde el móvil con la aplicación que os hemos enseñado, del HDMI. En resumen, ¿merece la pena este dispositivo a la hora de comprárselo? Pues sí y no. Y nos explicamos, sí que merece la pena, si lo que valoramos es la conexión SATA, que reproduce 4K, la salida de audio óptico. Pero es posible que nos convenga otro un poco más económico, si no vamos a sacarle partido a todas esas opciones. También es verdad que la potencia y la RAM y el almacenamiento interno de este dispositivo es algo mayor al que hemos visto en otros similares. ¿Y dónde podemos comprar este dispositivo, este Android TV con reproducción en 4K? Pues esta en concreto nos ha llegado desde Geek Buying, donde tiene un precio de 99 dólares. Ojo, no euros. Pero es que además, si os vais a la descripción de este vídeo, tenéis un código de descuento que les hemos pedido para que quien se lo quiera comprar a través de este vídeo se vea recompensado con otro descuento de 15 dólares. Es decir, que en realidad os costarían unos 85 dólares, más o menos entre 75 y 80 euros. ¿Está bien para ese precio? La verdad es que sí, como decimos, sobre todo por las cosas que vienen, que no es normal ver en otros Android TV, sobre todo en hardware. Repetimos, la salida óptica de audio, la reproducción en 4K y el conector SATA para poder poner discos duros directamente. Esperamos que os haya gustado este vídeo, si es así, dadle a me gusta. Esperamos que os suscribáis si os gusta el canal y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!